¡Suscríbete al canal! Doctora, hablar en estos casos, hablar de un reimplante, colocar los dientes en situaciones de accidentes, pues no es lo mismo que sea en un diente ya permanente que en un diente de los chiquitines. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer o qué se debe de hacer en estas situaciones? Bueno, eso es importante que lo sepan los papás. En los dientes de la primera dentición, que es hasta que los niños empiezan a mudar, más o menos a los 6, 7 años, estos dientes de la primera dentición no es recomendado, cuando se abulsionan, de reimplantarlos. Reimplantarlos, porque el diente realmente se va a exfoliar o a caer más rápidamente, no es necesario. Lo que hay que estar vigilando constantemente es, después del traumatismo, checar que haya cicatrizado el alveolo y checar radiográficamente que no haya impactado el diente que se está formando en la parte superior del diente de primera dentición. Periódicamente estar checando que ese diente permanente no se haya desviado el germen de ese diente con el traumatismo. Y a lo mejor colocar un mantenedor de espacio, si es necesario. En la parte anterior se puede colocar alguna prótesis para que el niño tenga su diente y pues pueda comer, hablar, masticar y pronunciar bien las palabras. En el caso de los dientes permanentes es lo que mencionamos, ahí sí corre el tiempo, debe ser menos de una hora en lo que transportan al diente y lo llevan al dentista para que el dentista lo reimplante de manera adecuada, si es que la mamá no se cree capaz de hacerlo y ya el dentista juzgará qué tipo de férula puede colocar para que el diente se fije en ese alveolo nuevamente. Bueno, eso es cuanto a las abulsiones. Ahora, estamos tratando también de las luxaciones. Hay unas luxaciones, tanto en los dientes de la primera dentición como en los dientes permanentes, que se va el diente hacia adelante o hacia atrás y el niño cuando quiere morder no puede porque le estorba el diente. Inmediatamente hay que acudir también con el dentista para que el diente sea colocado mediante presión adecuada en su lugar y ya el dentista lo feruliza. ¿De acuerdo? Si lo dejan hacia adelante o hacia atrás mucho tiempo, el diente se va a fijar en esa posición y la mordida del niño no va a ser la adecuada. Entonces, hay que acudir inmediatamente. En este caso, doctora, deportes de contacto, los niños que están en el parque, como platicábamos hace un rato antes de ir al corte, todo esto en la guardería, en casa, la abuelita, los tíos, el saber, el estar pendientes de estas situaciones que pasan, tampoco es que pongamos al niño en una burbuja, no lo podemos llevar a esa parte, pero sí podemos prevenir, ¿no? Deportes de contacto, puede estar jugando algún cabezazo también, que eso también sucede jugando fútbol. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a toda la gente que está alrededor para que el niño, si le pasa esta situación, no llegue a perder su diente? Sí, mira, con respecto a los deportes de contacto, ahorita está muy de moda que los niños asistan a deportes, pues, extremos, como le llamamos, ¿no? Puede ser las artes marciales, el uso de las patinetas o patines de diablo o los patines, ¿sí? En este caso se recomienda que los niños tengan las protecciones mínimas para hacerlos. Muchas veces las mamás o los papás que el niño patina, le recomiendan, le compran las rodilleras o coderas y el casco, y piensan que con eso ya está muy bien protegido. Y sí, ciertas partes, pero en cuanto a los dientes, es necesario que utilicen su protector bucal. Hay protectores bucales deportivos en las tiendas de deportes o el mismo dentista puede proporcionarles alguno y de adecuado a la edad del niño. Entonces, siempre en esos deportes de contacto, el boxeo, por ejemplo, taekwondo, el karate, todo este tipo de deportes de golpes, ya recomiendan, los mismos coaches, los deportistas y en los campeonatos donde pelean los niños, les exigen que usen el protector bucal. Más sin embargo, como les decía, en las patinetas, en los patines, pues ahí se olvida. Y en las bicicletas también, por ejemplo, hay muchos niños que les gusta andar en bicicleta, que bueno, ahora es importante que los niños hagan actividad física, ya hemos visto que hay un grado de obesidad muy grande en los niños en México. Entonces, el hecho de que los niños hagan estos deportes es muy bueno, pero sí deben estar protegidos siempre con un protector bucal. Desgraciadamente, el porcentaje de estas situaciones que ocurren en escuela, en casa, sí es elevado. Entonces, yo creo que como prevención, tal vez sugerirle primero que tengan la información y tal vez empezar a implementar este tipo de protectores bucales en los niños, ya no que hagan un deporte de contacto, pero que salgan una actividad física, puede ser algo benéfico para disminuir más todavía estas situaciones que están pasando, porque es muy común, el mismo crecimiento que llevan los niños, a veces genera falta de buena coordinación en cuanto a los movimientos y las reacciones de meter las manos no están tan rápidas, que eso es lo que lleva que se vaya uno de frente y que los dientes que son los de enfrente, que comentan que son los de conejo, cuando uno está creciendo, pues sean los primeros que se impacten y desgraciadamente a veces al mismo niño o hay niños que por la misma economía que no tienen los papás, ya no se sigue un tratamiento. Aquí yo creo que usted nos dará mejor la mejor opinión. Claro, ahí como tú mencionaste, cuando el niño se cae, ahí hay otro factor importante que siempre deben observar los papás. Cuando los niños están en crecimiento, a veces por algún hábito o ya por cuestiones hereditarias, la parte de arriba de la boca está creciendo hacia adelante y los dientes a veces por el hábito de chuparse el dedo o otros hábitos que existen, los dientes se van hacia la parte de adelante y el niño pues cuando sonríe a veces no puede cerrar su boca porque están los dientes hacia adelante. Esos niños tienen alto riesgo de que cuando se caigan, incluso aunque metan las manos, lo que va a rebotar son los dientes. Entonces siempre que el papá observe que su niño tiene los dientes hacia adelante, es importante que lo lleve con su dentista para que él haga ya la referencia, si él lo puede hacer, adelante, o si no, con un especialista para que le hagan un tratamiento de ortopedia y esos dientes estén en una posición correcta y disminuya el riesgo de que cuando se caiga, lo primero que toca son los dientes. Sí, desgraciadamente hay factores sumados, asociados a que sea más drástico el golpe que se proporcione en ese momento producto de estas situaciones de formaciones óseas, de características de cada persona, de cada niño, que se puede prevenir. Todas las situaciones fuera de un accidente, todo puede ser previsible y en este caso el objetivo de brindarles la información es cuidar a los niños para que no se les presente este tipo de situaciones o ya si se les presenta, pues darle el mejor manejo y en este caso acercaros con un especialista que va a ser lo mejor que va a tener el niño para que su dentadura a futuro no tenga ningún problema. Así es, por ejemplo, lo que mencionamos de los accidentes viales, antes era muy común que los papás llevaran, incluso cuando iban manejando, al niño incluso cargado o en el asiento delantero sin ningún tipo de cinturón de seguridad. Ahorita ya, pues ya las reglas nos dicen que los niños deben de ir atrás con cinturón de seguridad. Todavía hay algunos papás por ahí que no van a acatar esta regla, ahorita ya incluso pues es una infracción, ¿no? Pero eso todo pensando en la seguridad de los niños. Nosotros vemos los dientes, pero incluso puede haber un traumatismo en el cráneo, en la cara, que puede ser ya una fractura y que necesite incluso cirugía o un tratamiento neurológico. De hecho, cuando hay golpes muy fuertes en la cara y de rebote se fracturan los dientes, lo principal es que acudan al hospital para que el médico revise bien su cabeza, su cerebro, sus vértebras, que eso no esté fracturado o vaya a tener un problema cerebral antes de ver los dientes. Como segundo punto veríamos los dientes. Primero que chequen bien el traumatismo de la cabeza, de la cara, la nariz incluso a veces se fractura en esos accidentes viales y ya después entraríamos nosotros a ver qué hacer con los dientes fracturados. Sí, como comentábamos, un trabajo en conjunto siempre va a ser lo mejor debido a que es un ser, no está por separado los dientes de la mayor parte del organismo y en este caso siempre dar la mejor atención es lo ideal para todos los casos que se puedan tener en cuestión de salud. Y doctora, hacerles la invitación a los papás que se acerquen al dentista, que a los niños los lleven a buena edad para que de alguna manera tengan la mejor atención y en estos casos se está remarcando, no vamos a ayudar al niño, no le vamos a poner una burbuja, no vamos a evitar que haga deporte o que practique, que suba, que bajen las resbaladillas, sino simplemente para nosotros es tener la información y si desgraciadamente le está pasando un accidente, el tema del día de hoy es trauma dental, hay que evitarlo o si no se puede evitar, pues acercarlo con usted y que le den la mejor atención para que el diente se mantenga en boca. Sí, bueno, lo ideal sería que los papás acudieran a la consulta, pues realmente para cuestiones preventivas, no sé, aplicaciones de FLUR, checar que vaya creciendo adecuadamente los maxilares del niño y darle ese tipo de información. A veces los papás comentan durante la historia clínica que el paciente, el niño, acude al fútbol y que es portero, no sé, delantero, ¿no? Entonces los papás piensan que en ese tipo de deportes, el basquetbol, el fútbol, todos los que incluyen una pelota no van a tener problemas de trauma dental y sí los tienen. Entonces, bueno, no sé si a alguno de ustedes les haya tocado un balonazo de fútbol o de basquetbol, es una pelota muy dura y si golpea con los dientes al rebotar, sí puede ocasionar problemas, incluso hemos tenido abulsiones de niños que practican el basquetbol y a veces no tanto por la pelota, sino al saltar y el codazo, ahí es donde adiós dientes, ¿no? Entonces toda esa información no quiere decir que el niño no haga deporte, al contrario, el niño debe de moverse, de desarrollar sus capacidades físicas, como usted decía, las cuestiones de coordinación fina y coordinación gruesa. Para eso también se incluyen los deportes, la actividad física durante toda su formación, pero siempre los papás teniendo la información de prevención de estos traumas. Sí, bueno, no los podemos aislar y como decía, lo mejor es siempre acercarlos a que practiquen el deporte que a él le guste, es lo mejor, va a estar alegre, va a estar más sano, va a estar haciendo lo que le agrada, pero siempre teniendo presente que pueden pasar este tipo de situaciones. Si en los adultos, cuando están practicando, también sucede lo mismo, son golpes. En los niños, no porque sea a propósito, pero pueden pasar este tipo de situaciones, con la cabeza o resbalarse, también eso puede generar un mal golpe. Y lo ideal es siempre tener la mejor información para poder acercarlo al médico y la sugerencia que usted dijo hace un rato, no ponerle un protector que va a ser lo mejor. Invitar a todos los papás que tengan a su hijo haciendo una actividad que se acerquen. Es más económico hacerle este tipo de protección que después realizarle un tratamiento completo que van a ver llorar a su pequeño, pero en este caso con la guarda, el protector que le van a hacer va a ser mucho mejor. Doctora, ¿nos puede dar sus datos? ¿Dónde la pueden encontrar, por favor? Sí, cómo no, miren, el consultorio está en la calle de Cedro, 111 A, en la colonia del Bosque Norte. Y el teléfono es 52-6104. Ahí estamos. ¿Alguna promoción que les puede hacer a los pequeñines que se acerquen, a los papás que llevan a sus pequeñines que vieron el programa del día de hoy? Así es, bueno, podemos hacer un descuento de 50% en la consulta para prevención e información de este tipo de traumas. Pues ahí está para todos los papás, mamás que lleguen a sus pequeñines, que digan que vieron el programa con la doctora Oli hoy presente, pues les van a brindar este descuento. Creo que es muy bueno, prevenir siempre es lo mejor, ese es el objetivo de nosotros aquí en el programa, dar la mejor información para que no se tengan estos problemas, que desgraciadamente todos se quejan que los dentistas son careros. Pero cuando son situaciones como esta, se emplean mucho conocimiento en el cual día a día ustedes están formando, los aditamentos que se utilizan son varios, eso lleva a que la consulta de alguna manera se haga más cara. Y como decía, a veces los papás no tienen el recurso para poder realizar ese tratamiento. Entonces aquí, dale doctora el último mensaje a ellos, por favor. Pues más que nada para los papás, ahora que están los niños de vacaciones, tener muy presente que hay que estarlos vigilando y si están con patines, patineta, bicicleta, colocarle su protector bucal para minimizar el riesgo de un trauma dental. Doctora, nuevamente muchas gracias por estar aquí en el programa. Los tips, los puntos que nos da el día de hoy son muy importantes para todos ahí en casa, mamá, papá, que tengan un buen cuidado con los hijos. Y la promoción que nos da el día de hoy, pues a todos los que nos llamen al 205-6300 va a estar presente para ustedes. Amigos, muchas gracias por seguirnos. Esperen el siguiente programa de Médico de Cabecera. Y la frase de siempre es un rey hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Médico de Cabecera